Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo. Todo lo que pude ser y que no he sido. Lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. La sonrisa que negué al que sufría. La mano que no tendí al que lloraba. La frase de amor que no dijo mi lengua. Los besos que yo dejé ser de mujer. Todo el amor que manché con mi egoísmo. Todo lo que pude ser y que no he sido. Todo lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón.